La Countess of Wessette, Sophie Helen Rhys Jones, y su madre-in-law, la Queen, no tienen un bondadero, pero hasta la noche. Es lo que reveló cuánto cerca es la relación, como Sophie adresó a su majestad durante la conversación. Hasta ahora sabemos que Meghan Markle llama Prince Harry H, Kate Middleton llamó Prince Charlotte Lottie, y ahora Sophie, la Countess of Wessette, reveló su nombre para la Queen Elizabeth. En el evento de la Queen Elizabeth Diamond Jubilee Draft, Sophie presentó una conversación con la reunión de invitados. Ella se refería a la Queen como Su Majestad. Después, ella adresó a la Queen como mamá varias veces. Su Majestad, Su Excellencia, mis lords, señoras y señores. Mamá, cuando he vuelto de mis viajes, he sido tan orgullosa de compartir con ti el trabajo que he visto que se ha llevado a la empresa de la Queen Elizabeth Diamond Jubilee. Ok, este es un nombre honorable nickname y hace a la Queen como un humano normal. Pero, obviamente, es una persona muy personal que solo una handful de personas pueden usar. de la Queen Elizabeth Diamond Jubilee